Patrón, ¿usted nunca le perdió la fe a Galvez? No, realmente no. Por lo que estaban haciendo, yo pienso que merecieron el empate como se dio al final. O sea, estuvieron perseverando en el esfuerzo durante todo el segundo tiempo, prácticamente aún después de haberle expulsado a un jugador. No, simplemente pues hubo unos cambios que prácticamente fueron efectivos de parte de Galvez y pues ahí está el resultado, ¿no? O sea, lograron un punto para el beneplácito de ellos mismos y pues esperemos los siguientes cotejos que por venir, ¿no? Después de estar a 35 a la fecha. En el segundo tiempo mejoraron considerablemente las cosas en este golazo, golazo de Almirón, en media vuelta, en volea, ¿cómo se llama este gol, Perciano? Dices de volea, ¿no? Sí. De volea de volea, no cae al piso. No cae al piso y le pega en el aire, ahí lo ve, le agarra de volea. El arquero no tiene nada que hacer, pero ahí viene después la expulsión de Araujo, ¿no? Deja con 10 hombres a su equipo y le costó, ¿no? Gracias a todos. Sí, gracias a todos porque después le cohesa al Galvez, viene del penal, viene esta jugada, este disparo de Zellis, perdón, de Marinelli que hace de izquierda y acá viene el penal, ¿no? Jugada también de Marinelli con Montaña. Penal, claro. Sí, los dos que habían intentado jugar, los dos que habían intentado poner la pelota al ras del piso y en esta jugada, fíjate, muy experimentada. Quiere avanzar, lo trama, penal clarísimo y Marinelli es el que anota, ¿no? Muy buena ejecución también de Marinelli para conseguir el segundo, que a mi entender le daba el triunfo a la San Martín. Que lo tenía prácticamente ya en el bolsillo, pero esto es fútbol, porque en el fútbol nunca hay cosas linchas, ¿no? Lo decía tú, José. No hay lógica. En esta jugada, que es el gol, ¿no? Después vimos la repetición, no estaba adelantado, estaba habilitado Zellis. Vuelvo a repetir, son tan rápidas las jugadas que a veces nosotros somos injustos, claro. Acá la vemos la toma, ¿no? En imagen que se para. Fíjate, muy justito, ¿no? Muchas veces el régimen duda y muchas veces levanta el Valentín. Y acá viene el empate de José Galvez, ¿no? Tiro Alba, ante un centro de esquina, un segundo... Pero premio al empuje. Sí, por supuesto, porque el Galvez lo hizo, ¿no? Ahí es el jugador.